Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña el subcomisionado de COPECO, Carlos Cordero y es que el tema de los incendios forestales es un tema vigente que se está registrando lastimosamente desde inicio de año ¿Cuántos incendios se han logrado atender y entendemos también que nos estamos quedando sin agua, subcomisionado para poder atender estos incendios, principalmente de la represa Concepción y Laureles? Bueno, en definitivo la quema ha continuado, ya para este momento estamos hablando alrededor de 40 incendios forestales que se han dado en todo el territorio y la afectación fuerte propiamente está acá en Francisco Morazán aun cuando las áreas de mayor extensión en las quemas es el departamento de gracias a Dios pero la crisis que tenemos es en Tegucigalpa por el mal uso que se le da al agua por esa razón nosotros le pedimos a la ciudadanía, a usted, su familia, evite el derroche del agua porque el agua que usted desperdicia hoy le está haciendo falta a otras familias Con esta iniciativa de poder llegar a los lugares donde más servicio de agua potable están necesitando ¿Cuántos galones se han regalado hasta la fecha? Bueno, es una cantidad que en este momento no tengo la información pero si calculamos la cantidad de unidades que se están movilizando es una cantidad bastante grande alrededor de 200 mil galones que se movilizan durante el día y eso tenemos nosotros que cuidarla, esa agua Concluyo con esto, al fin, ya tenemos un informe de cómo va a quedar el Estadio Nacional se habla de diseñar uno nuevo, se habla de invertir una cantidad bastante considerable para poder hacerle unas remiendas a la actual Así es, a nosotros personalmente nos parece que la rehabilitación de la estructura del estadio es algo que por su condición histórica, por ser algo icónico en la ciudad debería de hacerse, luego el área no tiene las condiciones suficientes a pesar de la gran inversión que se planifica para darle acceso a las personas si bien se pueden construir torres de estacionamiento pero eso no va a facilitar el acceso al lugar debemos ser un poco más visionarios y analizar la construcción de un nuevo coloso algo que le dé respuesta a las necesidades del deporte y de esa manera pues darle la seguridad a los que participan tanto jugando como los espectadores Muchas gracias al subcomisionado de COPECO, Carlos Cortero compañeros junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios le damos